Luego de más ayer sabéis que os comentaba una pequeña crisis o minicrisis que se había abierto dentro de la directiva, dentro de la entidad por el tema de Raúl. Sabéis que comentaba en el otro día que Raúl estaba interesado en quedarse en el Real Madrid y que esto no era bien visto con buenos ojos ni dentro ni fuera del madridismo. Y es que muchos piensan que Raúl está intentando aprovechar una situación en la que él debería ser consciente de que si quiere iniciar una carrera como entrenador se tiene que marchar ya del Castilla. Pues bien, ayer justo sacaron esta noticia en la que afirman que efectivamente Raúl podría convertirse en entrenador del Sevilla la temporada que viene, que esto habría que verlo. Pero el trasfondo de esta cuestión es esencialmente que yo estoy en la opinión que Florentino de alguna manera le ha enseñado la puerta. Es decir, que sin tener que decirle nada hay cosas que en el Madrid se saben. Y se sabe lógicamente que Raúl no es que no sea querido, cuidado no me entendáis mal, pero sí que es verdad que después de varias temporadas y no conseguir el ascenso a segunda evidentemente ya va tocando que Raúl se refresque un poco y que coja nuevos aires. Y esto está bien visto dentro de la directiva porque al igual que ha ocurrido con Xavi Alonso cuando hemos visto que se ha ido a hacer un Erasmus a Alemania es cuando realmente hemos empezado a valorarle independientemente de que lo esté haciendo súper bien con el equipo alemán. Ya el hecho de salir fuera de una Bundesliga a manejar un equipo que es importante, que tiene un presupuesto grande, pues evidentemente es completamente diferente. Entonces en este sentido yo creo que Raúl tiene que ser consciente de que es el momento de partir. Yo creo que Florentino le va a hacer ver que es el momento de partir y que evidentemente no quiere ser él, al igual que con Modric, el que le diga, oye mira, te tienes que ir porque al final si quieres mejorar, si quieres ser mejor, si quieres tener una oportunidad de entrenar al Real Madrid el día de mañana, tienes que salir del equipo blanco. Entonces tienes que coger un buen equipo de primera, uno grande, sea de fuera de Europa, de Alemania, Inglaterra, donde sea, y tienes que tirar para adelante con él. Así que bueno, pues a partir de aquí seguramente ha podido hacer ver a Raúl que es lo mejor. Quizá el Sevilla es una buena oportunidad y bueno, vamos a ver si se cumple. No lo tengo yo tan claro, pero bueno, vamos a ver qué pasa.